Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Descubren sin vida a Exmiss Uruguay en Hotel de la Ciudad de México. Aunque las autoridades hablan de un suicidio, no se descarta la posibilidad de un homicidio. La mañana del jueves 2 de mayo fue encontrada sin vida Fatini Dávila de 31 años, Exmiss Uruguay 2006, en un hotel de la colonia Nápoles. Las autoridades informaron que encontraron a la hoy oxisa colgada del cuello con una bufanda en el cuarto de baño, por lo que las primeras investigaciones se inclinaban por un suicidio, aunque no descartan la posibilidad de un homicidio por otras causas. Personal de la Policía de Investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia acudieron al lugar a fin de elaborar los dictámenes correspondientes y trasladar el cuerpo al anfiteatro ministerial, donde será entregado a sus familiares. Fatini Dávila se encontraba en nuestro país desde el pasado 23 de abril y un amigo la había hospedado en el hotel de la calle de Aitedana, pues tendría una cita de trabajo. La uruguaya trabajaba actualmente como modelo en su país, pero en su perfil de sus redes sociales decía que también lo hacía en México. Descanse en paz. No olvides dejar nuestros comentarios y suscríbete a mi canal.